¡Bienvenida! Es importante, primero que todo, para nosotros que venimos de Venezuela Primero con una energía muy positiva, una energía muy bonita Recibir de ustedes esta descarga de amor Créanme que este sudor que corre por mi frente Es un sudor de una presencia divina Gracias a que ustedes están acá, me siento honrado Es muy fácil, para nosotros los venezolanos Es muy fácil hablar o escribir del comandante Chávez Lo tuvimos con nosotros, lo tuvimos muy de cerca Pero también va a ser para nosotros muy fácil comenzar Somos jóvenes que por primera vez estamos en La Habana, Cuba Y créanme, para nosotros va a ser bien fácil Convertirnos en los principales voceros de las cosas buenas de Cuba A partir de este momento yo me llevo el mejor de los recuerdos de este hermoso país Que Dios los bendiga Daniela está acá para compartir conmigo una canción Para quien fue, mire, nuestro máximo líder Y que nosotros lo denominamos de esta forma Y sé que ustedes también Hugo Chávez es invencible Bueno, le dejamos el escenario Danielita quiere decir unas palabras Bueno, yo quiero expresar mi agradecimiento de estar acá hoy Y más porque vamos a honrar al comandante Chávez El invencible comandante Chávez Estamos mostrando que Venezuela y Cuba son países hermanos Y aquí lo estamos mostrando y lo vamos a seguir mostrando siempre Somos gente de paz Ahora sí, los dejo con Omar Acero y Daniela Cabello Y el tema Invencible Invencible Un gigante Buen amigo Un gran padre Con su pueblo Responsable Nuestro eterno Comandante Y es que tú gustosamente Regalaste tu energía Y aunque no pueda tocarte Sigue en vivo todavía Invencible Comandante Imposible Olvidarte Invencible Comandante Nuestro líder Nuestro líder Nuestro gigante Gracias por todo el amor Y que regalaste Comandante Comandante Gracias por todo el amor Y que regalaste Comandante 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 Gracias por todo el amor Aún me parece mentira, pasa el tiempo Se agiganta tus recuerdos, tus dos manos extendidas Al servicio de este pueblo, la esperanza en tu mirada No se puede borrar, esa energía incansable Ese afán de ayudar a la exigencia del pueblo Tú te hiciste sensible, ayudando al desvalido A hacer su sueño posible, increíble comandante No hay batalla perdida, eres invencible Pues a Cuba y a Venezuela le diste tu vida Que tú gustosamente regalaste tu energía Y aunque no pueda tocarte, sigues vivo todavía Invencible, comandante Imposible, olvidarte Invencible, comandante Nuestro líder, nuestro gigante Gracias por todo el amor que regalaste Comandante, comandante Gracias por todo el amor que regalaste Comandante, comandante Gracias por todo el amor que regalaste ¡Gracias!